Música ¡No quiero ir a mi! ¡Piu! 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 ¡On fire! ¡On fire! Estoy, tío, on fire ¡Ding, ding, ding, mother fucker! ¡No quiero ir a fire! ¡Piu! ¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gentita? ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí otra vez con una cátedra avanzada Ya poco y estoy a punto de llegar a inmortal Me acaba de tocar una partida muy muy complicada Y eso que él las piqueaba Vi un anti-mage y decidí las piquear Templar Sassi Porque aparte hay aires de virés como el Jairo y el Disruptor Con un Mel destrozamos a cualquiera Pero piquearon un Viper No sé si el Bro... Creo que piqueó por el Underlord Por los pasivos y por el L.A. también Pero en fin, la cuestión que terminó contra todo el mundo el Viper Ahora, ¿qué es lo que haces contra un Viper en línea? Acá solo vamos a farmear ¿Sí? Mira, vamos a salir con ítems de daño Por si acaso la coquita Por si acaso la coquita Ok, vamos a salir así, tal cual Tus tanguitos, tu Iron Manch, tu coquita Y tu proyecto Riot Ok, bien Ahora, ¿qué procede? ¿Cómo es que vamos a aguantar a un Viper? ¿Cómo es que vamos a aguantar a un Viper? Ya, no es que vamos a ganarle Ya, puede ser que le ganemos Hay maneras de ganarle Hay maneras de ganarle Pero más que todo, ¿cómo aguantar? Yendo a bosque Línea, bosque, línea, bosque Vamos a hacer eso todo el rato Mira, me voy a guardiar Lo guardé Me compré un Sentry Me compré un Sentry Ya sabemos dónde está su War Ok, para empezar el Body Block Si tú estás contrado en Mid El Body Block es importante Si tú haces un buen Body Block Vas a tener cierta ventaja en línea Por el tema de que la Wey va a estar de tu lado ¿Ya? No hizo finta El War está ahí Ya sé dónde está Listo Ok, nivel 1 le damos a la tercera El Bro va a querer jugar agresivo Pero nosotros solo detrás LOL Ok Ya, que lo rompa No me importa Rompe el Sentry Ok, va a jugar muy agresivo Necesitamos una cura aquí Ese Viper De verdad Qué híctor El héroe Así es Así es un Viper Chicos Es así Como un Viper Me jalo el agro Me jalo el agro Bien Ya tengo para mi cura Va a estar complicado Ya no tiene mana Tiene para unas Cuatro Cinco primeras Exactamente O unas cinco primeras Tranquilos Tranquilos Ya Ok 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 Viper Wow Eres demasiado gozo Viper Demasiado gozo Eres parándote adelante Con Chetum Aquí Es no normal Es no normal Es lo que me esperaba De estar contra un Viper Ya saben que el Viper Abusa La Templar Así Pero no Ya solo tiene para Lo peor es que te cuesta Poco pana Esa primera Ok Ya no tiene mana Ya no tiene mana Una falsita Mango más Un mango más Cura nuevamente Te traes Y un mango más Ok Estoy bien Igual Ok Por algún motivo Quiere No sé No sé si no me quiere Dejar coger la runa O es que Que pedo Ok Ya El Tuscar está llegando Le damos Le damos Se muere Está muerto Primera Coquita Para no morir Muere Muere Sálvame Ya bueno Está bien Está bien Me tradé por el Viper Está perfecto Ok Ya con esto Prácticamente tenemos La línea casi arreglada Mantén 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 La web La web La web Mantén la web Que no llegue a la torre Que mantenga la web Que no llegue a la torre Compramos acá La Blightstone Ok Jalamos el agro En los Crips Maxeamos tercera Y ahora Comenzamos a irnos Bosque Ahora Comenzamos a irnos Bosque No, no, no Vete, vete Es en vano Intentar matar a un Viper En este punto Al menos En este punto Es en vano Chicos Ok Que pushe la ley Este tontito Está pusheando ley Está pusheando ley Que pushe Yo voy bosque Mientras Ahora ya bosqueamos Todo el rato Si el Viper Puchea en línea Vamos a ganar experiencia Si no Seguimos bosque Ya no podemos Hacer nada en línea Es por eso Que estoy optando En bosque Ya La Blightstone La he comprado Porque con eso Vamos a reducir La armadura De los neutrales Por eso No vamos a hacer Más daño Ya Ok Ha pusheado El Tuscar Está ganando experiencia Vale, vale, vale Está bien, está bien Compramos bota Cura de mana Y el siguiente War Está aquí Vamos Me llevo este Creep Porque se va a regenerar Si no me lo llevo Ok Voy a ver la primera Quiero farmear rápido Este Creep Listo Se murió Tu causita Normal, normal Es un Viper Siempre va a ser Toda esta cochinada El Viper Tengo buenos niveles Para el minuto Y para estar contra un Viper Estoy muy bien Lo que quiero en un rato Es mi 6 Perfecto Power Tricks De primer item Ya Yo voy a sacar 6 Con 6 Ya me puedo quedar En esta línea No, no, no Vete, 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 vete Vete Estoy con el ulti Estoy con el ulti Ok Pongo la trampa Oh El brother tiene sentry Acuérdense Se morirá No, no muere No muere Lo ignoramos Lo ignoramos Nos va a seguir votando De la ley Meto la trampa ahí Para que cuando quiera pushear Activo la trampa Por ejemplo Ahí Ahora me stackeo En triángulo Ancients Va a querer romper torre La runa real Le ponemos esta trampa En bot al menos Si en caso Quiera venir a bot Trampa Activo el refraction Activo el refraction Joder Que asqueroso es el Viper Contra Templar Dios Me quitó Me quitó Mi runa Brother Que asqueroso es el De verdad Que cochino Brother Que cochino Ya No romper torre Perfecto Ya holdeamos Ya prácticamente A ese Viper Ya lo holdeamos Ya Ahora lo único Que necesitamos Es farmear Ok Se muere Ya Se alejó Luego de esto Voy triángulo Para jugar con los stats Cura de mana Una cura de mana Ya no tiene el Centrior Brother Minuto 7 Intense bosque Estoy mucho más armada Incluso que el Viper Eso indica que estoy muy bien En este juego Perfecto Vamos a jugar al Triángulo Ahora Ya Dejamos Trampa ahí Bueno Y entendemos que Maxiamos Tercera Ok voy Triángulo Solo fui por la experiencia Ahí Dejo otra trampa Una cura de mana más Y el Guard Ya Quiero dejar un Guard acá Para cuando esté en mis stacks No me lo robe No tapamos el campo Oh Está perca El Po Sorry My bad My bad Se muere Si tuviera el Men en dos puntos Moriría Muere 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 Le das Le das Le das Tiene rayo Bueno No le das Ok Se intentó Se intentó Se hizo el stack Si se hizo el stack Perfecto Voy acá Luego hago un stack más Y formeo eso Si o si vamos a necesitar BKB gente Pero no de primer item Primero está bien Deso Deso Y BKB Deso Y BKB Ok Este item es Decente 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 Papapapapa Ah No sé si me va a salir Creo que sí Si me sale Si me sale Si me sale Si me sale No Oh my bad Ok Me llevo el stack Maxeamos Seguldo Ahora Ok Puro item De mago Ha salido Mala suerte Cojo esto Prefiero esto Me va a regenerar Mana y vida Cuando esté en el río Dejo ese guard ahí Nivel 10 Talento Atac speed Ah Viper estaba en la parte De bot Mató Creo que sí mató My bad No avisé Travel es Viper Intentamos coger la runa Voy a comprar una daga De hecho Con el item Ya Antes de la de eso Ok Voy a ir aquí Activo el men La primera Perdón No fraction Ok Seva Viper quiere pushar Pero no puede Minuto 10 Daga Buen timing De items Estoy pensando mucho En mi Si saco O no La de eso O la daga Creo que de eso Creo que voy a farmear Más rápido con la de eso Mi item Si Efectivamente Voy a farmear Mucho más rápido Mi item Porque daga No sé Qué tan conveniente Sea ahorita Viper top Llega a cualquier lado El Viper Por la traga Joder No me llevé La catapulta Dale Ponemos acá Una trampa Y push Pusheo Pongo el fuerte Quiero romper Quiero romper No vienen todavía Esos tíos No vienen Ok Ya viene el Sankey Ahora si me voy Oh my god Si me mete glim Estoy muerto No sé si sobreviva A la miércoles Ulti del Disruptor Ulti del Sankey Ulti del Anti-Mage Y pa abajo Me morí Bastante espacio Bastante espacio Sigue presionando Necesitamos que siga presionando Porque ellos Porque ellos Están juntos Dale Dale El Anti-Mage No tiene muchos ítems Eso es lo bueno Acaban de usar Todo en mi manos Acaban de usar Todo en mi La runa La runa Que no la coja Que no la coja Papus Queridos Queridos papus De papus Bien Pueden sacar de eso Minuto 12 Buen timing Contra un Viper Muy buen timing Contra un Viper Está yendo abajo A la terra No tengo la de eso Me alejo de mi Todavía necesito BKB Oh, puedo romper Creo Si, lo están siguiendo Al brother Puedo romper Ya, ok Corre, corre, corre El Disruptor Va a hacer la misma jugada Cuidado, cuidado Con el Glimpse Quieren hacerme La misma jugada BKB BKB Siguientita Si el Shaman Fuera un poquito Más avid Ya estaba muerto Ahí el Viper Como estoy Contra Adaso Yo no puedo Pelear Ni con un Adán Ni con nada No, perdería Mucho Mucho farm Y no voy a tener Impacto en el juego Y para tener impacto Lo que necesito Es farmear En BKB A vita Una vez tenga el BKB Ya voy a poder Voy a poder Evadir toda su magia Y voy a poder Focusearlos Rompro la torre Mientras Rompro la torre Mientras No tiene teleport No tiene teleport Rompro la torre No hay nadie aquí Disruptor está muerto Y a nadie me puede meter Grip Seguimos farmeando Vamos ahora a su triángulo Y a su bosque Ponemos por si acaso Una trampa Aquí Uy Stacks Nice Se muere El Irruptor Muere 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 Salta Bajecita Bajecita Eres slack Calamos contigo Causa Lo matas Bien Lo mató Perfecto Yo TPE Porque ellos Iban a venir Ya en ese punto Estamos aviando Demasiado Por un Disruptor Yo no me voy a arriesgar A morir así Bien Tienen alguna torre Pasamos por el río Para regenerarnos Con el ítem Un poquito de mana Ok No hay neutrales Solo necesito el BKB Maxamos el ulti Para ir poniendo trampas Y usarlos Como wars Como misión Si el Anti-Mesh Brinquea en una de esas A las trampas Como estamos Hay que poner Trampas en los Campos Ahorita no lo veo Al Anti-Mesh ¿Dónde estará? Ok Creo que va a venir aquí Mataron al Viper Nice Cuidado con el Jairo Cuidado con el teleport del Jairo Voy a esperar aquí al Anti-Mesh Creo que se muere Espérate Voy a ir por la otra wave Y luego voy a volver Mira, 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 mira A ver Voy a intentar algo Voy a intentar algo Ok El Jairo te veo aquí Lo está cuidando Ya sabemos Ya sabemos dónde tiene el War Ya sabemos dónde tiene el War Va a comprar Los Entry Ok, ok Intentaron matarme Ya sabemos dónde está Ese War Muy bien arriba El kill que le hicieron al Viper Fue muy bueno Yo todavía Sigo necesitando más farm Pareciera como si estuvieran en party El Jairo con el Anti-Mesh Porque lo está cuidando muy bien Normalmente en Rankeds No te cuidan así Ok, estoy muerto Ok Ellos están andando de 5 Están andando de 5 Lo único que necesito es el BKB Estoy contraído prácticamente Muy, muy hardcore aquí Bro, arriba Pushe arriba con las cobras Tienes para pushear con las cobras BKB también necesita el Stark No necesita Sagen Yash en este lot Ajá Hay Smog también Pueden ir Smogs Uy, al fin Primer Stack Aplausos Buenísimo Un primer Stack A nada Minuto 18 Nunca es tarde Ya va a sacar su daguita también Tuscar De hecho ahí veo Que tienen Por el momento Dos counters mios Uno se podría decir Que es el Jairo también ¿No? Y el otro el Viper ¿No? Es que el Jairo me quita El Refraction rápido Generalmente los héroes Que te quitan rápido El Refraction Son tus counters Listo hermano Ahora que ahora Quiero toque Payasos Que vengan hacia mí Que ahora quiero que vengan hacia mí Los payasos Incluso me quita eso también El Viper Mi tercera Claro Es una pasiva Ok Acá va a venir el Viper Creo 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 No estoy seguro Ya te peo arriba Te peo arriba Te peo arriba Te peo arriba Me echamos Me echamos Me echamos Sante Los Joder Ya Al Viper Al Viper Al Viper Es Dark Lo mató Te ayudo con la trampa Joder No te lleves mi kill Ok Ese Disruptor Es Muy espeso Muere Ok Disruptor También está jugando bien No va a morir nadie Ahí No va a morir nadie Disruptor Tiene este Ya mató ese Disruptor Ya mató ese Disruptor Un gol de miércoles Ahora Zafo Se cree hábil Tu causa Se cree hábil Se cree hábil Para mí no me gustan Los hábil El caos Se cree hábil Para abajo Nomás Falta un Dash En esa pelea Falta un Dash Definitivamente Quería ir Roshan Pero Como pelearon arriba Ya no pude ir Roshan Completo de la Daga Luego de la Daga Nullifier Tostios Para cada Item Ya sea un Ghost Exceptor Ya sea un Que se yo Una BKB Para cada Item Siempre hay un Counter Para cada Item Y en este caso La Nullifier Contrea ese Item Que tiene Q Caos Dale Dale P ¡Ja! ¡Ahora! ¡Joder, miércoles! Que joder, todo el rato, no causita Uy, el Viper muere Lo chopé, lo chopé, lo chopé a alguien Nada, esta gente No está berraca, no está berraca esta gente Mi Tusker podría haberlo chopado ¡Tanquea, papá! ¡Tanque, tanque, tanque! Luego me llevo su triángulo Luego me llevo su triángulo El Antimo y se llevó todo Tiene Manta El Jairo puede morir muy fácil, atentos Chistosos Los chistosos Los chistosos Estos chistositos me quieren matar, man No me van a matar a mí ni a balas A no ser que me chape el sangre Uy, go, ese es moco Dale, 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 dale Dale, dale 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 ¡Dios, que lento! ¡Qué lento! ¡Qué lento! Dios mío ¡Qué lento! Vamos a ir igual Uy Ya mantenía zaga creo Dale, dale, dale Listo, listo, listo Ya salió de ley Ok Muere No murió Miss Miss Dos Miss Me acaba de salir Dios Qué asco Viejo Oh my god Oh my god Rebón Cómo me va a salir Dos Miss Ese antivistado ha muerto Mel Dispels La verdad que no me sirve mucho el Dispel No hay una marcada Desbonte o algo Prefiero el árbol de fusión de mel Ok Qué pasó ahí Acá Acá pasó algo No timeó bien Me parece mi Shaman No timeó bien Los poderes O sea El Hex dura 3.5 Y el Brother amarró muy rápido Pudo haber esperado un rato Y el Antivistado Va a sacar a Skadi Va a estar más complicado Matar Necesitamos ir rochando Necesitamos ir rochando Your Botan Tower Has fallen Underworld sacó pipa Bueno Unas griegas hubiera sido mejor Se armaron también esos tíos Te veo a mí Buscamos la Lumifier Buscamos la Lumifier Luego voy abajo Yo voy a desaparecer al Disruptor Con Lumifier Va a ser menos uno Acá lo que voy a necesitar Creo que es unas verdes También Hace rato era así Debería estar acá el Shaman No sé qué acento Ese Antivistado Se muere con el Shaman Pero Ya sabes cómo es esto Por la hueva Necesito si o si El Lumifier Si quieres dar El BKB Está muy poco ¿Qué estás haciendo? No tienes BKB Ok muchachito Estoy llegando Estoy llegando Es buena mecha Van a matar al Viper Es buena mecha Es buena mecha Muy buena mecha No murió el Viper No estás podido Me voy Ok Ok Más o menos Decento salió Decento salió Ahora necesito Ahora necesito Esas verdes Chicos Si o si es verdes Contra el Antimish Es el que me va a matar De ahora en adelante Voy a rush Caleta Caleta no me voy a rush Caleta 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 Si cae Si cae Si cae Uy Un DD Un DD Un DD Rápido 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 Este Roshan Tiene que caer Me vacías Roshan Listo ya está Un smogsito Un smogsito Un smogsito No tiene smogsito 30 segundos Para el smogsito Uy Buen ítem Buen ítem El disruptor ya Muere con esto Lo recontra Vuelo Gente Vamos a ver Fácil sale aquí Tiene guap La visión También es vital Kill Mata 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 Mira Mata Mata Tuscar Ok No podemos Controlar A postura Podemos Jugar En bots Ah si podemos Vamos a poner Trampas aquí Y también Trampas aquí Primer target Disruptor Siempre A no ser que Llamen Chapeal Antimation O al Viper Que peligroso No 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 quiero que me lleve No quiero que me lleve No tiene BKB No es mala pelea No tiene BKB Re contra mala pelea Gente Re contra mala pelea Uy de paso Lo feedaron al Antimish Ok Me complica más el Dota Mi gente Me están complicando Mucho el Dota El Slar Necesitas barmear BKB Sin BKB Es un Creepsie Puede ser aquí Pelear Puede ser aquí Puede ser aquí ¿Dónde está el Disruptor? El Disruptor muere Como No me digas que no está aquí Ya vas a carver Están sin Disruptor Está en mid Dale, dale, dale Acá se muere Acá se muere Ya no tiene mantel Antimish Estoy inmortal Estoy inmortal Loco Ayuda, ayuda, ayuda Dale, dale Dale Muere, muere el Viper Muere el Viper Mata, mata, mata Mata gente Mata gente Necesito que maten gente Estos tíos Se muere el Viper El Viper Perdón, el Antimish Se muere Muere, muere, muere Muere, muere Perfecto, murió Este también muere Mel, bacheamos El otro, el otro también muere El otro también muere Puedo cancelar el ATP ¿Dónde estás? Ya se quitó Ok, una mecha bastante buena El Immortal El Immortal Hizo la diferencia Gente Hay un DD Hay un DD arriba Joder tío Tienes que hacer algo Claricito Aparte de estar Palteando Todo el rato Ya viste que tienen War Compadre Ese War No está ahí Papu Ese War No está ahí Creo que voy a sacar MKB Por el Antimish Perfecto Ya fue las verdes Gente Aunque podría ser Pero no MKB nomás Como el Antimish Está yendo verdes Necesito MKB Podemos matarlo Uno por uno Pucha Lo malo de Ahorita De mi Es que si yo entro Ya no salgo de la mecha Bien complicado Que salga de la pelea ¿Qué está haciendo El Underlord? WTF ¿Qué está haciendo El Underlord? Mira mira Smokeyado Smokeyado Muere 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 Murió Perfecto Vas 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 Tú vas Tú vas compadre ¿Cómo no puedes Tener Pops El Trio? Muere muere También Sanky Bueno 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 Vamos por aquí Para que no me cancelen La Daga Dale 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 Oh nice On fire On fire Estoy tío On fire Estoy muy on fire No vamos Así de carajo Vamos vamos Rompemos 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 Estamos muy fuertes Ya en este punto Chicos Podemos acabar El Dota Incluso Podemos acabar No tiene Bible No tiene Bible Fue cosita ¿Qué fue? Pensaste que con tu cita Es que Que Gozzeb Teré un Climber me salvo No 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 Nulli Fire Te caga todo Ya en ella Ya en este Dota 20 torrenas Uff Buen don De verdad Este Dota Mucho throw El Stark Especialmente Debió sacar El BKB Inclusive En vez de La Sangen Yasha No te sirve Sangen Yasha Antes es el BKB Porque hay un Viper Disfruto de sangre Te mata Te foco Te foco Pero bueno Fue muy Muy buen El pick up también El Shaman Fue prácticamente El que gana El Dota Chapando Al Anti-Mish Buenísimo El Shaman Le voy a recomendar Wow Complicado Complicada partida Definitivamente Complicada partida Dale dale Comentamos al Shaman Y vamos a dar Algunos tipsitos De Far De este Dota Ya Bueno En este Dota Yo estaba Contreado por el Viper Obviamente Va a haber Una gran diferencia En Far Porque el Viper Pues es un Dota Que nos abusa Literal Nos abusa ¿No? Pero Tú puedes ir Bosque Y en Bosque Te recuperas Fíjense poco a poco Como yo me voy recuperando Y eventualmente Termino pasando En Farm En En Farm Al Viper Esto es ¿Por qué? Porque la Templar Puede aprovechar Muy muy bien El Bosque Farmea demasiado rápido Luego Rusheo Dezo No para pelear Sino para seguir Farmeando Con la Dezo Puedo farmear Mucho más rápido Luego de esto Voy BKB Y no Blink ¿Por qué? Porque tiene mucho Daño mágico ¿Ya? Dezo sí o sí Lo necesita Para tener más daño Si Rusheaba BKB de frente No me servía Porque no hubiera tenido daño ¿No? Y aquí es donde yo veo Que el Disruptor Saca su Ghost Accepted ¿No? Entonces luego de la Daga Porque ya tengo el BKB Decido sacar Nullifier Muy importante Los ítems Si yo no hubiera tenido Nullifier En varias peleas No hubiéramos matado Al Disruptor Al Disruptor Al Viper Incluso al Sanky ¿No? Entonces Este ítem de aquí Contrea literal Al Ghost Accepted La Glimmer Al Forstaff Contrea Al Aeon Dis Contrea casi todo Purga todo Este ítem Purga todo Por eso cuando veas A un Support Que se saca en Ghost Y te hace mucha hora Nullifier Es la mejor opción ¿Si? Y bueno Saqué ya MKB aquí Porque el Anti-Mage Estaba yendo verde Se compró su Iglo Así que Ya era la De todas Como que estar un paso Delante de él Y sacar la MKB ¿No? Y acá De sexto ítem Porque las Power Threads Luego ya no me hubieran servido Hubiera sacado Probablemente Una Vice O Quizás hubiera ido Una Satanic Creo que más una Satanic Creo que me servía Más una Satanic Con eso Hubiera podido Me echar para Sin Pueblo a cualquiera Creo que sí Una Satanic hubiera sido ¿Si? Así que nada chicos Espero que les haya gustado Conmigo nos vemos En la próxima Y como siempre Suscríbanse Denle su like Y activen la campanita Chao Chau Chau